El me dijo bye, bye, bye mi amor Y yo le dije why, why, why my love Yo daría la vida por ti Me puñadas, me quieres herir En las verdades se encuentran los con el tiempo Un día arriba, un día abajo Un día rápido y otro despacio Y así es la vida, tiene su encanto Que a mí la pena se me va encantando Ay camarero, dame otra ronda Dame un mojito con bastante ron Para esta cruel desilusión Ay camarero, curame de este dolor Ay camarera, ponme otra ronda Ponme un mojito con bastante ron Para esta cruel desilusión Ay camarera, curame de este dolor Que a mí la pena se me va encantando Que a mí la pena se me va encantando Que a mí la pena se me va encantando Que a mí la pena se me va encantando Se me va, se me va encantando Se me va, se me va encantando Ay camarera, que llueva, se besa Que el ron no se acabe aunque esté de cabeza Camarera, yo quiero verte Ay camarero, dame otra ronda Dame un mojito con bastante ron Para esta cruel desilusión Ay camarero, curame de este dolor Ay camarera, ponme otra ronda Ponme un mojito con bastante ron Para esta cruel desilusión Ay camarera, curame de este dolor Que a mí la pena se me va encantando Que a mí la pena se me va encantando Que a mí la pena se me va encantando Que a mí la pena se me va encantando Se me va, se me va encantando lustre de verdad Andra Se me va, se me va encantando Se me va, se me va encantando Se me va, se me va encantando Que a mí las penas se me van cantando Que a mí las penas se me van cantando Que a mí las penas se me van cantando Que a mí las penas se me van cantando Hey camarero, dame otra ronda, dame un mojito con bastante rom Para esta cruel destilación, hey camarero, cuállame de ese dolor Hey camarera, ponme otra ronda, ponme un mojito con bastante rom Para esta cruel desilusión El camarera cura me de este dolor Que a mí las penas se me van cantando Que a mí las penas se me van cantando Que a mí las penas se me van cantando Que a mí las penas se me van cantando Ay camarero, dame esta ronda Dame un poquito con bastante ron Para esta cruel desilusión El camarero cura me de este dolor Ay camarera, ponme otra ronda Ponme un poquito con bastante ron Para esta cruel desilusión El camarera cura me de este dolor